Música ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Y hoy alzo mi voz Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi vida Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Oye alzo mi voz Aunque no tenga palabras Oye alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Amén 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 Gracias por ver el video.